Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayeli Morales. Y yo soy Edson Pérez. Y esto es Primera Línea. Un espacio pensado en ti. Primera Línea, la revista informativa hecha por y para universitarios. En el programa de hoy te daremos algunos tips para aprender a leer en inglés. Te diremos cómo mejorar tus hábitos alimenticios y te contaremos por qué somos autónomos. Además te platicaremos algunos datos curiosos sobre el sistema respiratorio. Te diremos cómo lograr un eficaz detox a tu cuerpo. Y aprovechando acá abajo en los comentarios, díganos quién creen ustedes que es el ave más inteligente del planeta entero. Porque te contaremos sobre ello. Para finalizar, platicaremos de la película El Callejón de las Almas Perdidas. También te contaremos de las consecuencias del efecto invernadero y cómo aprender a canalizar todos esos miedos. ¡Comenzamos! Aprender un nuevo idioma nunca es fácil. Pero Elizabeth Suárez nos da algunos consejos muy útiles para aprender a leer en inglés. Literatura Hola a todos, soy Elizabeth y no había tenido oportunidad de saludarlos y de desearles un feliz año. Espero y esté lleno de cosas súper bonitas y preciosas. Y bueno, creo que en el episodio pasado algunos de mis compañeros ya les estuvieron hablando un poquito sobre esos propósitos de año nuevo y todas estas cosas que van relacionadas con el inicio de un nuevo año. Y bueno, también ya es bien sabido por la sociedad de que cada que inicia un año hay nuevos propósitos. Quizás algunos de ustedes se pusieron propósitos de leer más libros. O quizás algunos de ustedes dijeron, hmm, quiero intentar leer en otro idioma, como en el inglés o algo así. Quiero tratar. Voy a empezar a leer en inglés. Si a lo mejor ya avanzaste un poquito en el Dewey o estás tomando algún curso de inglés o algo así. Y quieres empezar a leer en esta lengua o simplemente ya lo sabes, pero quieres empezar a leer en inglés. Te voy a compartir unos tips que a mí me sirvieron mucho. La verdad es que estos son tips personales, así que espero y te puedan servir. Número uno, y es uno que te dicen cuando estás aprendiendo el idioma incluso, es que si estás leyendo, no te detengas porque no entiendes una palabra. Si encuentras con una palabra desconocida, no te apures. Trata de entender su significado a partir del contexto. O si tienes la facilidad, puedes buscar el significado en internet. Pero en verdad es que no dejes que una palabra te detenga. Número dos, puedes empezar con novelas gráficas, cómics o mangas. La verdad es que estos libros suelen ser un poquito más fáciles de leer. Y además son muy divertidos y muy atractivos, entonces te los recomiendo al fin. Tres, leer libros infantiles también es una muy buena opción. Ya que pues, como son dirigidos a un público más pequeño, no van a tener palabras tan rebuscadas y que te hagan decir ¿Qué rayos significa esto? Cuatro, podrías intentar leer algún libro del que ya hayas visto su película. O que a lo mejor ya hayas leído en español. Esto te va a facilitar mucho porque ya vas a tener una idea del mundo, de la historia y de todo lo que pasa. Y cinco, muchas veces, y me incluyo porque en este momento voy a pasar a darte unas recomendaciones de libros que yo considero que tienen niveles sencillos. Te van a decir que no te pongas a leer cierto libro porque es un nivel muy avanzado. Pero si tú tienes muchísimas ganas de tratar de leer ese libro, hazlo, que no te dé miedo, porque si en verdad tienes ganas, en verdad no se te va a hacer tan difícil. En cambio, si dices, no, pues voy a empezar por algún libro con un nivel sencillo, pero que en realidad no tienes ganas de leerlo, se te va a hacer mucho más difícil y mucho más aburrida la lectura. Corres el riesgo de dejarlo a la mitad, aunque el nivel esté sencillo. Porque recordemos que la lectura debe ser algo que disfrutes, así que lee lo que te guste y cuando gustes. A continuación voy a pasar a recomendarte algunos de los libros que yo considero que tienen un nivel de inglés sencillo. Estos claramente van a ser del género que yo suelo leer, que es como fantasía y romance, algunos juveniles, otros un poquito más adultos, algunos infantiles, porque pues he oído de otros libros, pero no te los puedo recomendar si yo no los he leído. Primero que nada, el más clásico de los clásicos, El Principito, que es un libro infantil, pero que en realidad, si lo lees cuando ya eres adulto, cuando ya eres más grande, le entiendes más que cuando eres niño, en verdad este libro, si no lo has leído y quieres empezar, o si ya lo leíste, te lo recomiendo muchísimo para empezar a leer en inglés. Como te comentaba, los libros infantiles son muy buenos para empezar a leer en este idioma. Por ejemplo, también te recomiendo El Jardín Secreto, es un libro muy lindo. También los de Harry Potter tampoco tienen unas palabras muy difíciles, y si ya viste las películas o ya leíste los libros, en verdad, leerlos en inglés no se te va a hacer tan complicado. También, por ejemplo, los libros de Rick Rayordan, que es el escritor de Percy Jackson, también tienen un nivel de inglés relativamente sencillo. Percy Jackson nos cuenta la historia de un niño que descubre que es hijo de un dios y llega a un estilo de campamento y hay profecías y cosas así. Y pues están muy padres los libros. Cualquier libro de Rick Rayordan también tiene un nivel de inglés relativamente fácil, y además son muy divertidos, entonces te los recomiendo. Un libro de literatura juvenil y de romance que te podría recomendar es Un beso en París, o Annan de French Key. Nos cuenta la historia de Anna, que es enviada de intercambio a París, y pues aquí va a vivir una historia de amor, y va a descubrir cosas, y así. Literatura juvenil y de romance te recomiendo Fangirl, de Rainbow Rowell. Este nos cuenta la historia de Kat, que pues es una chavita que es como un poquito introvertida, y se va a adentrar al mundo de la universidad, y hay una historia de amor muy bonita, y escribe una fanfic. Y también la fanfic, la fanfic ya está publicada como un libro por separado, y se llama Carry On, y también te la recomiendo, porque considero que tiene un nivel de inglés relativamente sencillo. Bueno, otra autora en la que te quiero recomendar, y más si quieres que tu corazón se rompa en mil pequeños pedacitos, es la Colin Hoover. Sinceramente, yo apenas acabo de adentrarme a leer libros de esta autora, nada más he leído este libro que tengo aquí. Y es un libro fascinante, y me han comentado que los demás libros de la autora también son súper aditivos, y súper fascinantes. Entonces te la recomiendo totalmente, es también lo mismo. No son tan complicados de leer, entonces sí, te la recomiendo. Ella tiene tantos libros en el área de literatura juvenil, como en literatura adulta. Tendrías que checar ahí cuál te atrapa la de sinopsis. Esta fue una listita de libros que te recomiendo. Espero que alguno te haya llamado la atención, o te puede ayudar para algo de estos tips que te di. Si algún día tienes la oportunidad de leer en otro idioma, o leer en inglés, pues no tengas miedo, intentes sin miedo al éxito. Me despido, no sin antes volverles a decir que tengan un 2022 fantástico, y que todos sus sueños, y que todos sus propósitos se cumplan. Así que, hasta la próxima. Nunca es tarde para cambiar nuestros hábitos alimenticios, y seguramente tú para este 2022 te propusiste eso. Pero Andrea Riega nos cuenta cómo cambiar nuestros hábitos alimenticios de una forma eficaz. Nuevo año, nuevos hábitos alimenticios. Nunca es tarde para cambiar la manera en que nos alimentamos. Mi nombre es Andrea Riega, y te doy la bienvenida a Nutrilínea. El lenguaje que tenemos con la comida es importante, e inconscientemente nos genera emociones con ella. Pero además de esto, es importante que también sepas que aparte de tener una buena alimentación y realizar ejercicio, hay otros factores que influyen en nuestro estilo de vida, como lo son el acceso que tenemos a los alimentos, nuestra genética, nuestro entorno, nuestras horas de descanso, el nivel de estrés que tenemos, etc. Así que el día de hoy te voy a dar algunos consejos que puedes incluir en este nuevo año y que pueden repercutir positivamente en tus nuevos propósitos. Número 1. Preparar comidas ricas y nutritivas, eligiendo alimentos que realmente nutran tu cuerpo. Recuerda que mereces comer, no restringirte. 2. Disfruta tus alimentos. De esta manera le serás fiel a tus necesidades y entenderás la saciedad y el apetito y encontrarás un equilibrio adecuado para ti. 3. Muévete de manera consciente y no como castigo por haber comido algo. Incluye alguna actividad que realmente disfrutes en la que fomentes el movimiento corporal. 4. En tus redes sociales sigue cuentas en las que fomenten la salud integral y que la información que están ofreciendo realmente sea verídica. Y 5. No te olvides de consumir agua diariamente. La autonomía es nuestro principal valor universitario. Pero si aún no te queda muy claro esto, Jorge Almendares nos platica por qué somos autónomos. Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros y compañeres? Mi nombre es Jorge Almendares y ya de hoy estamos en una cápsula muy especial. Y tú me responderás por qué. Eres estudiante universitario, ¿no? Lo deberías de saber. Estoy como Dorra la exploradora, ¿no? Esperándote a que me contestes. Pero bueno, aquí el punto es que nosotros como Universidad Autónoma cumplimos 99 años de autonomía. Entonces, vamos a hacerle un pequeño homenaje y comenzamos. ¿Qué dice la ley? Siempre autónoma por tu patria educaré. Este es el lema de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y tú que estás desde casa viéndonos como estudiante de la Universidad Autónoma, deberías de saber que este año cumplimos 99 años desde su fecha de autonomía, que es el 10 de enero de 1923. Es decir, este año ya estamos rumbo al aniversario de 100 años. ¡Qué emoción, ¿no? Entonces, precisamente por eso, en primera línea, ahorita hablaremos un poco sobre una reflexión de qué es la autonomía, por qué tiene que ver esto con el derecho y además te hablaremos de algunos datos interesantes que deberías de saber de tu universidad. Y bueno, nosotros en esta parte de la cápsula haremos una pequeña reflexión donde hablaremos de qué es la autonomía. Y bueno, según varias derivaciones del diccionario, nosotros podemos entender la definición de autonomía como la facultad que tiene una persona o entidad de realizar las actividades o acciones que ésta quiera, independientemente de la opinión o deseos de los demás. Es decir, que nosotros somos una universidad autónoma desde hace mucho tiempo. Ya vamos a cumplir 99 años de autonomía, como te lo mencionaba. Entonces, es bastante esencial que nosotros sepamos por qué somos autónomos. Somos autónomos desde el punto de que nosotros no estamos ligados al Estado. Es decir, que somos una institución mixta, la cual se rige por sus propios estatutos orgánicos y por muchas otras leyes internas dependiendo de cada facultad y de la universidad en su totalidad. Sin embargo, nosotros también debemos de ver la autonomía que tenemos como estudiantes. Es muy importante que nosotros sepamos que tenemos la libertad de nosotros elegir qué carreras queremos estudiar. Tenemos la libertad de nosotros saber en qué horarios decidimos estudiar o realizar alguna tarea o prepararnos para un examen. Nuestra autonomía nosotros la vivimos de muchas formas y es importante que la tengamos presente ya que es uno de los valores de nuestra máxima casa de estudios. ¿Tú cómo la vives desde casa? Como muchos de nosotros ya sabremos y si de alguna forma tú no lo sabes es importante que sepas que el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es decir, la Constitución que nos rige a todos los mexicanos habla de que nosotros debemos de tener una educación laica y además ahí se rige donde dice que nosotros podemos ser una universidad con autonomía. Es decir, que derivado de esa ley tan importante es que nosotros tenemos la derivación para que nosotros podamos decir que tenemos ese valor y esa facultad dentro de nuestra universidad. Entonces, ese dato legal ya lo sabías tú. Y por último, te vamos a dar cuatro datos interesantes que deberías de saber si eres alumno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Igual, si te interesa saber un poco más te recomendamos que vayas a ver la primera temporada de Primera Línea donde damos algunos datos extra. Y bueno, el primer dato interesante es que actualmente el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es el médico egresado claramente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el doctor Alejandro Sermeño Guerra. El segundo dato interesante de la universidad es que nosotros contamos con más de 100 carreras universitarias estas avaladas a nivel nacional e internacional. Como tercer dato que te vamos a dar de la Universidad Autónoma es que nosotros estamos dentro de las tres mejores universidades a nivel latinoamericana. Y como último dato que no se te puede pasar es que las primeras carreras que tuvo la Universidad Autónoma la podríamos contemplar como la poderosísima facultad de Derecho pero antes era la de jurisprudencia, teología y filosofía. Y bueno, con esto concluimos la cápsula del día de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado y te esperamos el siguiente jueves a partir de las 5 donde mismo, aquí en ¿Qué dice la ley? y en primera línea. Gracias. El cuerpo humano es una máquina perfecta que día a día nos sigue fascinando y Mayeli Morales nos platica algunos datos curiosos sobre el sistema respiratorio. Anecdotario Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Anecdotario. Últimamente las enfermedades respiratorias son de lo más común ya sea por pandemia, por cambios de clima, por alergias, entre otras cosas. Por eso el día de hoy hablaremos de algunos datos curiosos del sistema respiratorio. ¿Sabías que en reposo el cuerpo de un humano inhala y exhala en promedio 6 litros de aire por minuto? La mayor velocidad registrada en un estornudo es de 165 kilómetros por hora y el pulmón derecho es ligeramente más grande que el izquierdo. Una persona en reposo respira de entre 12 a 15 veces por minuto. La respiración en las mujeres y los niños es más rápida y en promedio una persona inhala 14 mil litros de aire al día. No es posible suicidarse conteniendo la respiración, ya que es una actividad voluntaria del cuerpo. La puedes reprimir solo unos segundos, pero después el cuerpo retoma el control. Interesante, ¿no? Sentirnos bien con nosotros mismos es vital para llevar una vida plena. Alfredo Rincón nos da algunos tips para desintoxicar tu cuerpo y llenarlo de energía. ¿Has notado que te sientes con menos energía que hace unos meses? ¿O te sientes más pesado y sin ganas de realizar tus actividades cotidianas? Si tu propósito de año nuevo es renovarte, te tengo una gran noticia. Existen métodos que vuelven posible la desintoxicación de tu cuerpo y te llenan de vitalidad y energía. ¿Quieres saber de qué se tratan? Yo soy Alfredo Rincón y esto es Salud. Salud Un plan para desintoxicar tu cuerpo te ayuda a perder peso, preparar comidas saludables y mantenerte hidratado. Estos planes consisten en eliminar las toxinas de tu cuerpo purificándolo desde dentro, con la ayuda de una dieta y ejercicio. En los últimos años, los jugos de tos han ganado bastante popularidad. Se trata de jugos de fruta variada, como la piña y la papaya, especialmente preparados para deshacerse de las toxinas en nuestro sistema. Si bien, no está claro que estos jugos ayuden a tu sistema a botar las toxinas y adelgazar, lo cierto es que tienen un efecto beneficioso para nuestro organismo. Pues al tratarse de una mezcla de vitaminas y fibra, aportamos un valor nutrimental a nuestro cuerpo. Lo que mantiene nuestro sistema inmunológico fuerte para prevenir enfermedades y nos mantiene satisfechos e hidratados. Tener una dieta balanceada es clave para la purificación de tu cuerpo. Pero como sabes, lo que le suministras a tu cuerpo mediante los alimentos debe complementarse con otros factores necesarios para desintoxicar efectivamente tu cuerpo. 1. Bebe suficiente agua. Los especialistas recomiendan beber 8 vasos de agua al día. Esto te mantendrá hidratado y con energía todo el día para realizar todas tus actividades. 2. Otro gran beneficio de beber agua es que permite el correcto funcionamiento de nuestros riñones, que son los encargados de eliminar gran parte de las toxinas en nuestro cuerpo. 3. Realiza ejercicios por lo menos 30 minutos cada día. Descansa un día a la semana. Puedes intentar con ejercicio de baja intensidad. El yoga es una excelente opción para comenzar con tu proceso de desintoxicación y está demostrado que tiene grandes beneficios para tu mente y cuerpo. 4. Y por último, trata de comer en porciones pequeñas. Esto es, porque al comer porciones grandes, nuestro sistema digestivo es forzado a trabajar más rápido y puede provocar malestar e hinchazón. Incluye en tus comidas porciones de fibra que pueden ser encontradas en las frutas y verduras para mantener tu cuerpo satisfecho por un tiempo prolongado. 5. Que tu propósito de renovarte este 2022 se cumpla. Con paciencia y esfuerzo, todo es posible. Hasta la próxima. ¿Ustedes me creerían si les contara que las palomas tienen una memoria impresionante? Bueno, vamos con Diego Juache para que nos cuente cuáles son las aves más inteligentes del planeta. Mundo Animal Solemos hablar de los animales terrestres, animales acuáticos, pero ¿por qué dejamos en el olvido a las aves? Bueno, pues hoy hablaremos de las 5 aves más inteligentes del mundo. ¡Comenzamos! Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diego Juache y así es. Como te dije hoy, en este video conoceremos cuáles son las 5 aves más inteligentes, además de cuáles son sus cualidades y por qué se distinguen de ser las más inteligentes. Bueno, pues no se diga más y quédate hasta el final de este video. Número 5. Los guacamayos. Los guacamayos son unos animales bastante hermosos que se suelen distinguir por sus enormes y bellas alas. Los guacamayos suelen por lo regular juntarse entre parvadas de entre 10 y 30 animales integrantes. Lo que distingue a esos animales que los hace considerar muy inteligentes es que ellos suelen distinguir cuando otra ave se mete entre su parvada que no es de ellos, así conociéndolos como intrusos. Además, los guacamayos suelen imitar muchas veces la voz del ser humano y especialmente cuando tienen algún dueño en específico que por lo regular no llegan a tener dueño porque son animales considerados patrimonio o que no son considerados como mascotas. Número 4. Las cacatúas. Estos animales son unos animales de verdad inteligentes y además que le gusta el baile. En un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 2019, se pudo comprobar que las cacatúas logran distinguir entre diferentes cales, diferentes ritmos. Así es, además las cacatúas son unos animales bastante longevos, siendo la cacatúas albina la que puede llegar a vivir hasta 65 años de edad. Sorprendente, ¿no? Además, estos animales se distinguen porque tienen la capacidad de poder imitar algún sonido de otro animal, ya sea un gato, un perro, un caballo o un elefante. Número 3. Los colibrís. Obviamente tenían que estar estas pequeñas pero hermosas aves en este ranking, pero ¿por qué lo hacen tan inteligentes o qué es o cuáles son las cualidades que le brindan para estar dentro de este top? Bueno, pues déjame contarte que los colibrís son capaces de identificar hasta mil tipos de flores. Sorprendente, ¿no? Además, los colibrís pueden distinguir entre las flores que dan néctar y las flores que no dan néctar. Además, déjame decirte que son pequeñas pero bastante valientes. En su periodo de incubación ellas son capaces de enfrentarse a cualquier ave, no importa que triplique su tamaño, ya sea un halcón, algún búho o cualquier otro tipo de ave. Ellos no le tienen miedo y pueden dar la vida por sus hijos. Número 2. Pájaro carpintero. Los pájaros carpinteros son unos animales bastante inteligentes, hermosos y con un pico de acero. Literalmente de acero. Porque déjame contarte que el pájaro carpintero tiene la capacidad de picar 20 veces por segundo un árbol. Y en total en un día el pájaro carpintero puede llegar a picar hasta 12 mil veces. Es sorprendente la cantidad con la que puede llegar a hacer y una velocidad impresionante. Además, el pájaro carpintero tiene la capacidad para perforar hasta 15 centímetros de profundidad los troncos que ninguna otra ave puede llegar a hacer. Además, los pájaros carpinteros es la única ave que tiene una cantidad de subespecies bastante considerables, dando un total de 218 subespecies. Es sorprendente, ¿no? Además, déjame contarte que los pájaros carpinteros se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, excepto en tres lugares. Australia, Madagascar y las zonas polares. Actualmente se están haciendo estudios para poder comprobar cuáles son los factores que influyen para que en esos tres lugares nunca se haya presentado la presencia de algún pájaro carpintero. No se sabe si es el clima, algún otro factor, los relieves o qué. Pero bueno, están haciendo estudios y estoy seguro que en algún otro video te tendré el motivo de por qué el pájaro carpintero no se encuentra ni en Australia, ni en Madagascar, ni en las zonas polares. Y bueno, hemos llegado al final de este top y déjame decirte que es muy emocionante porque estás a punto de conocer cuál es la ave más inteligente del mundo. Y pues déjame decirte que es el cuervo. Así es, el cuervo no es específicamente el ave más bella, ni la más estética, ni la más hermosa. Pero déjame decirte que eso no influye, no tiene nada que ver, porque como sabemos, la belleza es subjetiva. Ahora, déjame decirte por qué es considerada el ave más inteligente. En el mundo científico, los cuervos son llamados o conocidos como los primates emplumados. Esto es debido al nivel de inteligencia tan grande que tienen. Un perro tiene la inteligencia de un niño entre dos años y medio y tres años. El caballo entre un niño de tres años y medio y cuatro años. Los delfines de un niño de cuatro años. Déjame decirte que el cuervo tiene la inteligencia de un niño de cinco años. Es sorprendente, ¿no? Por lo regular también solemos decir que los pingüinos son los únicos animales que encuentran una pareja y se quedan con ella de por vida. Esto es totalmente falso. El cuervo también solamente tiene una pareja de por vida. Encuentra a su pareja y nunca, nunca se vuelve a separar de ella. En un estudio realizado por el Instituto de Michigan, se descubrió que los cuervos suelen ser muy rencorosos y muy vengativos. Así que ten mucho cuidado. Ellos reconocen con facilidad la cara del ser humano que no fue agradable con ellos. Y también reconoce cuando alguna otra ave lo molestó, le quitó su alimento o lo está provocando. Así que ten mucho cuidado. El tamaño del cerebro de un cuervo es del tamaño de una nuez. Podemos pensar que es bastante pequeño, pero déjame decirte que comparado con el cuervo, con el cuerpo del cuervo, es relativamente grande. Y bueno, así que ya sabes cuál es el ave más inteligente del mundo, ¿verdad? Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que haya sido útil. Si tú conoces alguna otra ave que crees que debería de estar en este top, te invito a que lo dejes acá abajo en los comentarios. Y bueno, mi nombre es Diego Juache. Esto es Primera Línea UASLP, un lugar pensado en ti. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y cuídate mucho. El Callejón de las Almas Perdidas es la nueva película dirigida por Guillermo del Toro. Edson Pérez nos cuenta todos los detalles de este film lleno de suspenso. Más allá de la pantalla Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Allá de la Pantalla. Yo soy Edson Pérez y estoy muy emocionado porque en esta ocasión les contaremos sobre la película El Callejón de las Almas Perdidas. Esta es una adaptación de la novela homónima de 1946 de William Lindsay Griezmann y además es una película que si bien en Estados Unidos ya se estrenó a principios de diciembre del año pasado, a México y a Latinoamérica va a llegar este próximo 28 de enero y ha sido tan importante y tan relevante este estreno que fue nombrada por el National Board Review como una de las 10 mejores películas del 2021. Además, marca el regreso de uno de los mexicanos más queridos yo creo que a nivel mundial. Pero bueno, mejor vamos a ver de qué trata El Callejón de las Almas Perdidas. Un ambicioso trabajador de una feria ambulante con el talento de manipular a la gente con algunas palabras bien elegidas, se une a una psiquiatra que es incluso más peligrosa que él. Dentro del reparto encontramos a Cate Blanchett, Tony Collette, Bradley Cooper, William Dafoe, todos ellos bajo la dirección de Guillermo del Toro. El Callejón de la Cate Blanchett, que nos ha ido a la tierra de la tierra de la tierra de la tierra. El Callejón de la Cate Blanchett, que nos ha ido a la tierra de 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 la tierra. Después de haber sido súper galardonado y súper relevante, gracias a la película La Forma del Agua, con la cual logró ganar el Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección. Y la película El Callejón de las Almas Perdidas ya ha sido nominada en 8 categorías distintas para los Critic Choice Awards de este 2022, que por supuesto les contaremos más adelante quiénes ganan, quiénes están nominados y todo esto. Pero bueno, las categorías dentro de las cuales destaca es Mejor Dirección y Mejor Película. Así es que corran a verla y cuéntenos acá abajo qué les pareció, cuál es su película favorita de Guillermo del Toro también. Yo soy Edson Pérez y nos vemos la próxima semana. El aumento de temperatura a lo largo del tiempo está cambiando al clima que conocíamos o que solíamos conocer. Y Rebeca Mata nos platica las consecuencias del efecto invernadero. El semillero Hola, bienvenidos al semillero. Y hoy vamos a hablar de cómo el sur se está calentando. Y sí, mientras aquí en México o en Estados Unidos o en Canadá le daban la bienvenida al año nuevo con antojitos mexicanos, pavo y alguna que otra fiesta, y bailando hasta que el cuerpo no se pueda mover en el sur de este continente. O sea, en los países latinoamericanos de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay estaban pidiendo ayuda, auxilio, porque los incendios que se están presentando son de una magnitud nunca antes vista. Y todo esto se debe a la gran ola de calor que está pasando por estos países, los cuales nunca habían estado acostumbrados a ver temperaturas arriba de los 40 grados centígrados. Y es que recordamos, normalmente el invierno en el hemisferio norte no es el invierno igual al hemisferio sur. Mientras nosotros estamos en invierno, ellos están en el verano. Pero este verano ha sido el más caliente para ellos. Y es que están presentando incendios que están preocupando a la sociedad y están haciéndolos moverse y moviendo no nada más a la sociedad, sino literalmente despejando todo el lugar, porque los incendios se están arrasando con todo lo que se está presentando a su paso. Y llevan más de 10 provincias en Argentina que están teniendo que ser trasladadas todos sus pobladores a otros lugares por las afectaciones que están viviendo. Y es que los incendios se están arrasando con más de 20.000 hectáreas entre Uruguay y Paraguay y en 30.000 hectáreas en Chile. Y es que las afectaciones son demasiadas. Las temperaturas son muy elevadas. Y lo preocupante es que no hay la cantidad necesaria de bomberos para apagar esto, ya que los incendios son en diferentes provincias y en diferentes lugares al mismo tiempo. Y la cantidad de bomberos que se tiene es insuficiente. Así que todo esto, ¿a qué se debe? Te preguntarás. Bueno, todo esto sale de lo que viene siendo el calentamiento global y el cambio climático. Y es que, como recordarás, en años anteriores también habíamos empezado con incendios el año nuevo. Ya sea en Australia, si te acuerdas tal vez de los koalas. Y este año nos tocó a nosotros. El problema no es los incendios, sino el problema es lo que lo está causando, que viene siendo el calentamiento global y el cambio climático. Y está elevando las temperaturas a puntos que la población y todo lo que está alrededor ya no está aguantando y está creando otras afectaciones y haciendo una cadenita la cual nos está afectando a todos y a todas. Y es por esto que es muy importante recordarte que hoy es muy importante todas las decisiones que tomes con respecto a afectaciones que pueda haber al cambio climático o a la naturaleza. Recuerda que cualquier situación que tú haces o decisión que tú tomes puede afectar de manera positiva o negativa al planeta. Hacernos amigos del miedo es la mejor opción para superar situaciones difíciles día a día. Samuel García nos cuenta cómo lograrlo. Todos tenemos algún tipo de miedo en esta vida. Miedo a hablar en público, a la oscuridad, incluso miedo al fracaso. Sin embargo, el miedo es la antesala del éxito y satisfacción personal y emocional. ¿Qué tal? Soy Samuel Moreno y me da mucho gusto de tenerte aquí de nuevo. Bienvenidos a Cura para el alma, un espacio donde las emociones hablan. Hoy conoceremos que ser amigos del miedo no es tan malo como parece. Así que, comencemos. El miedo tiene la tremenda capacidad de paralizar nuestra vida y también es causante de limitar nuestra confianza para realizar actividades deseadas. Así que hay que tener mucho cuidado con esos aspectos sobre el miedo en nosotros mismos. Ambas situaciones suceden cuando dejamos de vigilar esta emoción y comienza a tomar control sobre nosotros. También es una realidad que el miedo es el impulso perfecto para cambiar o mejorar algún acontecimiento que esté sucediendo en nuestro día a día. Así que hoy te comparto tres consejos para afrontar y superar el miedo. Consejo número uno. Entiéndelos y analízalos. Uno a uno. Trata de comprender de dónde nacieron, quién o qué los generó en ti. Todo esto te va a ayudar a que sea un ejercicio provechoso para aumentar tu potencialidad emocional y eso ayudará a detenerlos. Número dos. Visualízate sin ellos. Ahora imagina si tus miedos no estuvieran contigo. ¿Qué cosas ganarías o lograrías sin estar bajo el control de ellos? Sin duda alguna, es muy importante tomarlos en cuenta y tenerlos por un momento en la imaginación fuera de ti porque eso te permitirá abrir tu panorama a darte cuenta de todo lo que puedes conseguir sin ellos. Número tres. Enfréntalos. El miedo es una de las ataduras en la mente más complicadas de afrontar. Pero sin duda, también la única solución a esto es enfrentándolos porque eso te va a ayudar a superarlos. Así que cuando llegue el momento de hacerlo, hazlo con todo el valor y con toda la confianza. Espero que cada uno de estos consejos te pueda ayudar en tu día a día y así poder enfrentar de una manera victoriosa el miedo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Hasta luego. Agradecemos a quienes nos sintonizaron a través del sistema de cable AREP. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir una notificación cada que tengamos un nuevo video. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Primera Línea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!